Sí, después de tantos años de espera, se logró por intermedio del Ministerio de Energía de la provincia de Río Negro, lograr la colocación de un kilómetro sobre lo que es el kilómetro 1960 de la Ruta 40, en nuestro paraje Foyer, mi paraje Foyer, que ya tengo vivo ahí. Y la verdad que es algo muy esperado, por una cuestión de seguridad y de crecimiento de la zona va a venir muy bueno. Bien, así que algo realmente muy postergado, siempre lo hablamos Pablo, ¿no? Son regiones tan importantes que han crecido tanto y que sabemos que, bueno, lamentablemente en los últimos años la provincia no estaba presente en estas situaciones con la Comisión de Fomento. Y la verdad que veníamos hacía muchísimos años errando, pero bueno, nosotros tomamos la responsabilidad hace un año atrás de hacernos cargo de la Comisión de Fomento, gracias al voto de todos nuestros vecinos y bueno, ahora trabajamos con ellos y para ellos. El respaldo nuestro son nuestros vecinos y vamos viendo las necesidades que tenemos en cada sector y la bajada y la ayuda que nos está dando nuestro gobierno provincial, nuestra directora de Comisiones de Fomento, Silvia Izquierdo, después, bueno, nuestra gobernadora, que todo el tiempo estamos trabajando directamente con ella, es bienvenido para todo el paraje, ¿no? Y hablando de energía eléctrica, ¿cómo está la situación con este tendido, este tendido trifásico que se estaba haciendo tan pero tan vital para el desarrollo justamente del manso? Bueno, también fue terminado en tiempo y forma, lo único que nos está faltando ahora es porque ese tendido trifásico venía con una poda para que no tengamos el problema que teníamos con el primer tramo hasta el kilómetro 20. Poda que por más de 25 años no se había hecho. Claro, y bueno, también gracias ahí a la gente de Dersa que invirtió en la zona y a la gente del Ministerio de Energía que también vio la necesidad y la problemática de nuestro sector, esto ya lo venía viendo nuestro Senador Nacional Alberto Beretignet cuando estuvo en nuestro paraje y nos fue llevando de a poco soluciones que fueron completadas ahora con nuestra gobernadora y la gente de energía que se llegó hasta la pasarela de John con el trifásico tan esperado y bueno, ahora hubo un parate hasta octubre para llegar con el unifilar hasta el límite con Chile, ¿no? Claro, bueno, hay un puesto de gendarmería muy importante en ese lugar también que sabemos que siempre se ha complicado mucho con el tema servicios, ¿no? Hasta cuando llegan los turistas con el tema que preguntan si hay internet, si hay luz, Pablo, cosas realmente que en esta era a veces son impensables pero pasan en nuestra región. Sí, el manso de por sí, como decías vos, hubo mucho tiempo que estuvo olvidado. Ahora lo que estamos logrando en el manso, más allá de la parte política y todo, es la unión que hemos logrado entre vecinos, entre prestadores de servicios, entre empresarios, pequeños empresarios de la zona, que estamos trabajando en conjunto para poder llevar adelante todas las inquietudes de la gente. Llegar con la luz hasta Paso León, desde la pasarela de John hasta el límite, tenemos alrededor de 7, 8 kilómetros, donde ya tenemos viviendo más de 20 familias que se han ido creciendo los hijos, se han ido cediendo terreno y tenemos 20 familias, 20 grupos familiares viviendo ya en ese sector y la luz es más que importante. Y esto viene acompañado también donde se logró bajar un proyecto del manso que fue nombrado Corredor del Manso, donde se va a hacer una inversión desde Nación, acompañado con provincia, con la Ministra de Turismo, Marta Vélez, estuvimos trabajando durante varios meses para llegar a confrontar y formar algo que sea para la comuna, digamos, y se va a bajar un proyecto de alrededor de 28 millones de pesos, donde se va a crear un área de servicio en el manso inferior, donde es, digamos, la llegada de todo lo que es el camino de la Ruta 83, donde va a haber un área de servicio que va a tener para distintas actividades, comida y poder ofrecerle algo más al turismo cuando nos va a visitar, que eso es muy, muy importante, porque va a ser todo controlado y administrado desde la Comisión de Fomento para ver a quién se terceriza, cómo se maneja, todo era una de las cosas que habíamos pedido que sea controlada y administrada por la Comisión de Fomento. Cuánto potencial turístico tiene el manso, lo vemos verano a verano, bueno, repleto, repleto de gente, pero allí también un desafío, como estaba comentando la colega, la conectividad, poder lograr a futuro también tener mejores comunicaciones, no solo para brindarle al turista, sino también para el poblador, uno piensa para emergencias. Sí, sí, todo pequeño avance que vayamos haciendo va a ir complementando otras necesidades que toda la vida han hecho falta en el lugar. Por suerte estamos teniendo una respuesta increíble de todo el gobierno provincial y se van haciendo las cosas porque son necesidades de la gente y es como lo hemos hablado más de una vez, Pablo, el manso es un paraíso todos lo saben y todos lo quieren conocer ahora, así que bienvenido sean, poder trabajar y estar preparados para la temporada del año que viene si Dios quiere y termina todo esto que estamos viviendo tan feo de la pandemia.